¡Hola! ¿Cómo anda mi público infantil? Bueno, hoy vamos a cantar el sapo Pepe. ¿Les parece? A ver... ¿Me van a acompañar? ¡Sí! ¡Qué bueno! Pepe, Pepe, ¿dónde estás? Ven acá. Pepe, cortate bien. Quédate quieto, Pepe. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. Lo tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe, vení. Y él salta, salta, Pepe, toma. Y él salta, salta, Pepe, para. Y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Le digo Pepe, vení. Y él salta, salta, Pepe, toma. Y él salta, salta, Pepe, para. Y él salta, salta, me vas a marear, me vas a marear. Pepe, pero, eh, eh, vení acá. Vení acá. Y eso, pero, se ve que bajó de la cama. Y cuando el jueves salta por los chacos, y hace pocitos donde se ha dormido, no tiene cola y es de color verde, no me hace caso, siempre salta así. Le digo Pepe, vení. Y él salta, salta, Pepe, toma. Y él salta, salta, Pepe, para. Y él salta, salta, te vas a marear, te vas a marear. Le digo Pepe, vení. Y él salta, salta, Pepe, toma. Y él salta, salta, Pepe, para. Bien, santa, santa, me vas a marear, me vas a marear. ¡Bien! Espero que lo canten conmigo. ¡Nos vemos! Soy la señora Nancy.